Al anochecer, la barca estaba en medio del lago, y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló, ánimo, no teman, que soy yo, y subió a la barca con ellos, de inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muchas veces comparamos nuestra vida a este capítulo de la Biblia. Muchas veces sentimos que nuestra vida es como esa barca en medio de la tempestad, en medio de ese viento fuerte, y las olas que producen un movimiento que nos da pavor, y que muchas veces amenazan con destruir nuestra barca en la oscuridad de la noche. Muchas veces, Jesús, nos llegan problemas, dificultades, que ponen en peligro nuestra vida terrenal como espiritual, y no sabemos qué hacer, sentimos miedo, y perdemos la paz del alma. Y es ahí donde nuestra fe, Señor, comienza a tambalearse. Es ahí donde muchas veces dudamos de tu poder, dudamos que tú estás con nosotros. Sentimos que jamás salimos de esas deudas. Sentimos que esa enfermedad nos arrebatará la vida en poco tiempo. Sentimos que nos dejarán sin una casa porque a lo mejor no podemos pagarlas. Tantas cosas que nos quitan la paz, porque vivimos en un mundo bullicioso, Señor. Y tú nos dices así como a tus discípulos, que eran abatidos por las olas y el viento. Tranquilícense, soy yo, no teman. ¿Cuántas veces nos hablas y nos dices eso, Jesús? Muchas veces te escuchamos y otras no. Aumenta nuestra fe, Señor. Y que cada vez que los problemas y dificultades nos agobien, nosotros digamos con autoridad. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres más poderoso que todo eso, Señor. Confiamos en ti, mi Jesús, en tu amor. Grande que nos abraza cada mañana al despertar, cuando vemos el sol salir y nos abraza ese calor. Eres tú, Señor, diciéndonos, aquí estoy, soy yo, no teman. Sé cómo llevo la vida de cada uno, yo cuido de mis ovejas. Jesús, que siempre pensemos en estas palabras que tú nos dices, ya sea en la situación que sea, sea una dificultad o alegría. Las repitamos porque no estamos solos y las guardemos en nuestro corazón y que nunca se nos olvide que la luz de tu Espíritu está sobre nosotros y adelante de nosotros. Podemos pedir siempre la presencia y el poder de tu Espíritu, porque tú nos dijiste que el paráclito quedaba con nosotros para acompañarnos siempre y que no se nos olvide. Mientras mayor sea nuestro sufrimiento, más cerca estás de nosotros, más nos cuidas, porque tu corazón es infinitamente compasivo y misericordioso, Señor. Contigo a nuestro lado, Jesús, nada ni nadie podrá dañarnos, pero hay que tener fe, y la fe es un don que se puede pedir. Dios es infinitamente generoso con sus dones, y si se lo pedimos, Él nos la da. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, Jesús, que hoy reconforta mi alma. Gracias, Señor, porque tú aplacas ese viento que nos da miedo. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo llevas nuestra barca, que es nuestra vida. Tú conoces, Señor, los miedos que hay en nosotros, y tú nos dices, tú nos dices, Señor, tranquilícense. Soy yo, no teman. Bajo tus llagas nos escondemos, y con tu sangre nos cubrimos, porque tuyo es el honor y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.